Me pasó una muy buena en Las Vegas, que dicen que lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, pero yo lo voy a traer aquí a Humor al Cubo, con otro compañero cómico, Marcos Mas. Nos fuimos a Las Vegas, ahí de vacaciones y tal. Nos quedamos en el Hotel Flamingo, que es uno de los más míticos de Las Vegas. Pero yo veía que allí todo el mundo entraba, salía, borrachos, despedidas de solteros, las habitaciones abiertas con la gente, pedo, saltando en las camas. Y entonces a mí me entró la paranoia de que me iban a robar el ordenador, porque yo como guionista que soy, mi ordenador es como un apéndice de mí, o sea, no me puedo separar de él. Nos fuimos a ver un show de striptease, como era lo suyo. Y entonces a mí me empezó a entrar la paranoia de que me iban a robar el ordenador, que me iban a robar el ordenador, y aquellas chicas bailando, los tíos quitándoselo todo, y yo mi ordenador, mi ordenador, mi ordenador, total, que me salí del show. Dije, Marcos, lo siento, lo siento, pero tengo una intuición súper profunda de que me están robando el ordenador. Subo a la habitación, efectivamente me han robado el ordenador. Bueno, busqué por todas partes, no estaba por ningún lado, decía Marcos, pero ¿cómo puede ser si el mío está? Digo, Marcos, pues entrarían, verían el mío más rápido, y se fueron corriendo para que no los pillaran, yo qué sé. Me bajé a recepción, mira, monté un CSI Las Vegas, que ríete tú, movilicé a todo el hotel, vino un inspector, un negro de dos metros, cachas, bueno, os lo juro que montaron un CSI en mi habitación, tal, fotos, subieron a hacer fotos, la denuncia, ta, ta, ta. Y según se va el inspector hacia el ascensor, digo yo, espera, 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 que a mí esta paranoia me entró antes de irnos al show, y creo recordar que escondí el ordenador en la maleta y le puse el candado para que no me lo robaran. Y entonces me voy a la maleta rezando por que no esté, o sea, fíjate el nivel de bochorno que yo tenía, que yo decía, por favor, que no esté, por favor, que me lo hayan robado de verdad. Abro la maleta y allí estaba el ordenador, digo, no me lo puedo creer, la que he liado. Y digo, Marcos, por favor, vete y dile al señor inspector que ha sido un error, yo no puedo dar la cara con esto. Marcos salió corriendo detrás, me imagino que al inspector le dijo, mi amiga está fatal, está con medicación, está horrible, diría lo que pudiera para justificarse, y ahí acabó la anécdota de mi robo y de mi CSI Las Vegas.